Naruto Storm Connections fue anunciado Gracias por ver el video 3D en donde puedes construir tu reino y defenderlo usando a los mejores guerreros que puedes crear Combinando sus linajes de sangre Hay desde vampiros hasta semidioses Las posibilidades son infinitas Cada dos semanas tendrás un nuevo linaje para aumentar tu colección y la personalidad de tus guerreros Puedes crear más de mil híbridos en esta aventura Todos con habilidades hereditarias Quiere decir que los nuevos guerreros podrán heredar las habilidades de sus padres Por si fuera poco, todos podrán combatir de forma simultánea en un vasto mundo 3D de fantasía Uff, pero ya te veo quejándote porque no consigues mejores guerreros por más que juegues También estás cubierto Jugar de forma prolongada tiene beneficios exclusivos como diseños impresionantes de híbridos nuevos para tu reino Poco se habla de cómo puedes crear a tu propia waifu en el juego Puedes administrar tu reino de forma estratégica y descubrir fascinantes historias en cada enfrentamiento Yo que tú no me esperaría más, ve y descarga Bloodline ahora en Android y iOS Escaneando el código QR que ves en pantalla o usando el enlace en la descripción Y así conseguirás un pack especial valorado en 20 dólares Muchísimas gracias a Bloodline Heroes of Lithia por patrocinarnos en esta ocasión Y ahora, vamos con el video Que tengan en cuenta que estos serán personajes enlistados como predicciones Aquellos que considero que deberían estar en el juego sí o sí Ya sea desde el día 1 en el juego base o como DLCs que estarían llegando más adelante No estoy asegurando nada, pero siento que estos personajes deberían estar sí o sí Para cumplir con las expectativas mínimas de una nueva entrega Storm Ahora sí, arranquemos Número 1, Naruto modo Varyon Creo que para este punto todos podemos coincidir en que este personaje tiene que estar en el próximo Storm Ya no puedes hacer un juego de Naruto o Boruto actualmente y no incluir esta versión del personaje Por lo menos como un despertar de la versión adulta de Naruto En donde tenga un moveset completamente nuevo, digno de las habilidades que ha demostrado Haciendo referencia a movimientos del anime y con habilidades con gran rango de alcance Estoy seguro que en esta ocasión, Naruto modo Varyon estaría bastante roto Y puedo ver desde ya a mucha gente quejándose por lo desbalanceado que puede estar Número 2, Ishiki Y bueno, por supuesto no puede faltar el principal contrincante del enfrentamiento del modo Varyon Ishiki Otsutsuki puede ser un personaje impresionante visualmente Haciendo uso de las numerosas habilidades que mostró en el manga Para este punto es justo decir que la ruta más adecuada para que este nuevo Storm Connections Se siga expandiendo en cantidad de contenido es con Boruto El cual ya cuenta con muchísimos arcos de historia y personajes interesantes para ver representados en el juego Así que no les extrañe ver a la gran mayoría de ellos aquí Pero puede que también una que otra sorpresita Número 3, Kawaki Creo que era obvio Este personaje tiene demasiado enfoque en la serie como para pasarlo por alto Es uno de los personajes principales y por ende un ninja infaltable en el roaster Sus habilidades de cambio de forma tienen un increíble potencial al ser trasladados al estilo gráfico de los Storm Su moveset podría ser uno de los más elaborados al estar enlazado con el Karma Aunque esta opción la veo más como un despertar Número 4, Boruto Karma Hablando del Karma, un Boruto en este estado tiene que estar sí o sí Después de tantos tomos del manga que se han lanzado desde la última vez que la saga Storm implementó contenido relacionado a ello Es impresionante, el material les alcanzaría para hacer un moveset entero único Muy bien elaborado de hasta dos versiones de Boruto distintas Sin contar aquellas que ya existen en el Storm 4 Pero lo más probable es que dejen las versiones ya existentes del Boruto que todos conocemos Y hagan solo una más, enfocada en el Karma Y claro, siempre está la posibilidad de que su modo de despertar sea Borushiki En el que Momoshiki controla a Boruto Número 5, Jigen Si bien Ishiki va a tener un moveset muy llamativo si los desarrolladores se empeñan Jigen no se queda atrás Aunque si me preguntan, estaría muy enfocado en habilidades físicas y Taijutsu muy vistoso Cosa que me parece aún más interesante Una combinación de golpes tan llamativa visualmente como la de Rock Lee Me encantaría verla de forma renovada en un nuevo Storm Y creo que Jigen es el candidato perfecto para eso Claro que cuando se trate de resaltar sus habilidades, podrá hacerlo cuando se encoja Además, todos estamos conscientes de la monstruosa fuerza física de este personaje Cosa que me da curiosidad ver cómo la van a representar Número 6, Kachinkoji Este men es la oportunidad ideal para hacer un moveset nuevo de un personaje con las habilidades de Jiraiya Las cuales llevan siendo las mismas desde el Storm 1 Y que tuvieron algunas modificaciones en el Storm 2 Puede ser uno de mis personajes favoritos si les soy sincero Siento que tiene un estilo muy particular Habilidades como los Jutsus de las ranas El modo sabio Los devastadores Jutsus de fuego Y claro, el Rasengan Tendríamos a un nuevo portador de esta técnica como si hiciera falta Es una excelente opción Estaría muy emocionado de verlo finalmente en un título de Storm Número 7, Konohamaru adulto Algunos estarán al tanto de que la versión adulta de Konohamaru ya existe en el Naruto Storm 4 Más concretamente con la expansión de Road to Boruto Sin embargo, los datos del personaje estaban en el juego de todas formas Así que este Konohamaru es jugable Pero tiene el moveset incompleto Solo tiene un combo, no tiene agarre, no tiene Jutsu Está incompleto Solo se creó para ser un rival único en el modo historia de Boruto Ya es más que hora de que CyberConnect nos dé un Konohamaru adulto hecho y derecho Con un moveset decente Creo que no hace falta mucha profundización con respecto a las habilidades de este sujeto Así que ahí queda en la lista también Número 8, Code Sí señor El antagonista del que todos están hablando últimamente con el manga de Boruto Uno de los personajes con habilidades más únicas del elenco Sin embargo, según como han avanzado las cosas con respecto al contenido de la historia de Boruto últimamente Code puede que no aparezca en el juego base en primera instancia Recordemos que según algunas fuentes el juego tendría una ventana de lanzamiento entre julio y octubre de este 2023 El lanzamiento en octubre estaría más encaminado a ser simultáneo con el aniversario número 20 de Naruto Y lo estarían lanzando para conmemorar ese aniversario Sin embargo, si el juego termina lanzándose a mitades de julio La profundización en la historia con respecto al personaje de Code estaría muy escasa Por eso siento que si quisiéramos una versión completa y digna del personaje en el juego Estaría llegando como contenido adicional descargable más adelante Número 9, Shinki No podemos dejar de lado a los de la generación de Boruto Y si me preguntan, el más interesante para adaptar sus habilidades al juego Me parece que es Shinki, el hijo de Gaara La manipulación de la arena de hierro puede tener un resultado interesante Si se implementa con un moveset como los de Gaara o Raza Pero obviamente usando la arena negra Con un estilo visual parecido al de los Jutsus del tercer Kasekage Como la mayoneta de Sasori Y número 10, Delta Otro de los integrantes de Gaara Para este punto hemos visto ya bastante de lo que es capaz Delta Más que todo en su pelea con Naruto Puede adaptar varias formas y absorber ninjutsu con una gran capacidad Esas características se verían fenomenales en un moveset del Storm Connections Por cierto, algo que olvidé mencionar fue el tema de que probablemente Según algunas filtraciones, el moveset de los personajes vuelva a tener 4 combos Como bien recordamos, antes del Storm 3 Todos los personajes del juego tenían 4 combos diferentes Como el combo neutro, el combo hacia abajo, el combo hacia arriba Y había un combo lateral Este último fue removido en próximos juegos y no se volvió a ver Si este cuarto combo vuelve a ser integrado Sería genial para la diversidad de habilidades que los personajes pueden mostrar en el juego No olviden dejar sus comentarios con los personajes que les gustaría ver en el nuevo Naruto Storm Connections Obviamente faltaron algunos nombres conocidos como Shikadai o nuevas versiones de los Kages Pero estos son los que considero personalmente que deberían estar en el juego obligatoriamente Según las filtraciones, es muy posible que tengamos un nuevo trailer del juego a principios de abril Con personajes nuevos y supuestamente un vistazo a nuevas mecánicas No hay nada confirmado al 100% pero todo indica que es muy probable Aquí aparecerán en pantalla los miembros del canal Les mando un abrazo enorme y gracias por seguir apoyándonos Muchachos, eso fue todo por hoy y los estaré viendo en un próximo video Se me cuidan y vemos